Muy buenos días, mi amor. Tú eres una princesa. Te amo con toda la fuerza de mi corazón. Sí, tú, mi amor. ¿Has visto qué linda mañana amaneció hoy? Es un día fantástico para celebrar el amor que nos tenemos. La vida tan bonita que estamos compartiendo y la maravillosa coincidencia de habernos encontrado y de haber llegado hasta el final. Hoy día tan lindo como hoy, en lo que solo quiero gritar a los cuatro vientos lo muy feliz que soy contigo dentro de esta felicidad. En una mañana tan soleada y preciosa como lo que acontece, decidimos comenzar esta vida juntos y ser felices para siempre. Es por eso que no quiero dejar pasar esta bella oportunidad que me brinda la vida para hacerte saber todo lo que te quiero. Lo feliz que soy a tu lado y que nunca en la vida habíamos concedido a alguien como tú. A alguien que me quisiera tan bien y con todo ese calor tan fantástico. Por eso quiero que hoy seamos más felices que nunca, mi amor. Así que despierta con una sonrisa y nunca olvides que te quiero mucho. Tenga un hermoso día para ti, mi amor.